Con un porte bélico Armas de la guardia y las morritas Están perdidas solo con mi léxico Forjando los besos, la mesa empañada Con polvo y todo ese mágico Todos tácticos, todos malandros Problemáticos, ni nos quieren topar Pues ya conocen el nombre Siempre he puesto pa' los míos Pa' cuando se presenten enemigos Ya no me fío, menos confío Tomamos la curva en la espina del diablo Pues rumbo a Chihuahua, así viene un fiestón Y uno ha diamantado, siempre dispuesto Que a alguno le tiren, es que levantón Por eso hay convoy, por eso hay blindadas Un par de granadas a prueba de balas Y mis perros no se rinden Aunque la apunten con alto calibre Andan bien arremangados, metal afilado Todos activados Y mis perros no se rinden Siempre morritas muy alto calibre Como te ven, te tratan y por eso me ando con Con un porte bélico Armas de la guardia y las morritas que han perdido Solo con mi léxico Forjando los blazes, la mesa empañada Con polvo y todo ese mágico Todos tácticos, todos malandros Problemáticos, ni nos quieren topar Pues ya conocen el nombre Siempre he puesto pa' los míos Pa' cuando se presenten enemigos Ya no me fío, menos confío Tomamos la curva en la espina del diablo Pues rumbo a Chihuahua, se viene un fiestón Uno diamantado, siempre dispuesto a que alguno le tiren Y es que levantón Por eso hay combo y por eso hay blindadas Y un par de granadas a prueba de balas Con armas de la guardia y las morritas que han perdido Solo con mi léxico Forjando los blazes, la mesa empañada Con polvo y todo ese mágico Todos tácticos, todos malandros Problemáticos, ni nos quieren topar Pues ya conocen el nombre Música Gracias por ver el video.